Música Hey! Estos es de nuevo! Soy Mike Craig y estamos de vuelta con los compas en un Castillo vs Castillo Volvemos después de tres años a 2017 chicos Ya ves, hace mucho tiempo Vamos a hacer dos equipos El equipo Nesquik que va a tener pues que hacer un castillo de chocolate Todos queremos el equipo Nesquik Lo vamos a hacer al azar Con esta maquinita Y luego para otro lado ¿Quién ha hecho ese dibujo? ¿Lo ha hecho Trolino? ¿Cómo va a dibujar algo tan bonito Trolino? Ha sido él Ha sido él Bueno a ver, tenemos detalles Muy cuidados, ¿vale? En este vídeo Y por otro lado tenemos el equipo de la leche Que bueno, ¿Quién no conoce la leche, no? Pues bloqueos Yo soy la leche Ah, muy bien ¿Quieres un poquito de Resquip para acompañar la leche? Sí, por favor, échamelo por encima Bueno chicos, cuando terminemos de hacer nuestros castillos super seguros Tendremos que hacer una batalla, ¿vale? De dos ejércitos, de dos contra dos Y las promais, si sois cinco, no pasa nada Yo soy árbitro, yo soy árbitro Tu trabajo mondongo consiste en cuando alguien muera tres veces Porque son otras tres vidas Tienes que darle a este botón para que todos nos enteremos Uuuh, eso ya es muy complicado Que difícil Dale, es la de práctica Yo quiero ser como mondongo A ver, que se está concentrando el chaval Que se está prendiendo Dale, dale al botón Tranquilo, tranquilo A ver, imagínate que me he muerto por tercera vez Au, me he muerto Toma Al que le toque leche, pues obviamente al equipo de la leche Al que le toque Nesquik, al de Nesquik ¿Me paradas? Nesquik 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 Si, que ilusión la toca a Nesquik Cuando no quedaba más En la leche es en Nesquik Pero bueno Bueno, eso lo veremos El que gane se lleva todo ¿Qué hace? Yo que no lo ha entendido Cuando juramos por tercera vez Le pagamos demasiado al becario Bueno, como iba diciendo El que Jajajaja No me ha matado el botón Vale, vale, ya no le doy el botón Ya no le doy el botón Tranquelo Mandunco, tú eres lo único que está con el nombre rojo Sólo le puedes dar tú Claro, por eso Yo estoy muerto Yo estoy muerto Vale Mira Jajajajaja Me ha habido empezar a explicar el que le ha traído Jajajaja Bueno Que el que gane en este evento Que no le he ganado Vale, vale El que gane en este evento Se va a llevar tanto la leche como el Nesquik, así que pues va a poder ser más fresco del verano Preparándose un buen Nesquik Que rico, yo quiero Vale, 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 vale Vosotros en vuestra zona, tenéis que hacerlo ahí, mira, no veis ahí las aguas de chocolate El castillo de Nesquik más flipante del mundo, chaval Pero que tenéis el flotador de Nesquik ¡Cómo mola! El flotador que regalan con los packs grandes de Nesquik este verano Yo ya tengo tres Pues me lo llevo Bueno, bueno, nos lo vamos a hacer con todo estima, porque somos la leche Pues venga, empezamos Todos aproximadamente 10 minutos, pero no es exacto, así que no hay cronómetro Así que hay un malo, vale Cuando alguien se sienta cómodo con sus defensas de su castillo, que simplemente diga ¡Ya, tiempo! Y ya se acaba, ¿vale? O sea, no, 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 que hay 10 minutos, o sea, para que hay un árbitro ¡Ah, que el árbitro nos cuenta el tiempo! ¡Cámaros! 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 Vale, vale, vale Escucha Si le das dos trabajos, a lo mejor se lía, ¿eh? Que ya... Vale, yo confío en él Eh, mira, se me ha ocurrido que puedes hacer un pedazo foso de leche, porque así como son de Nesquik, si pasan por aquí se disuelven, ¿sabes? ¡Nooo! ¡Nuestra debilidad! ¡Nuestra debilidad! ¡Nuestra debilidad! ¿Es esto que es la muralla o la torre central? Esto, yo estoy haciendo una planta de ordeñado, ¿vale? ¡Ah, es verdad! ¡Tenemos que poner vacas, las vacas locas! Ponemos aquí a las vacas locas, y si alguien intenta robarnos la leche, que la ataque ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Es verdad! ¡Tenemos que aprovechar para ordeñar si no quedamos sin leche! ¿Sabes? Si no podemos hacer un castillo de leche Yo, yo acabo de pensar algo, y es que nosotros podemos tener vacas que nos den leche, pero vosotros no podéis tener nada porque tenemos la fórmula del Nesquik ¡Tenemos la fórmula del Nesquik! ¡Que esa leche está calenturrienta! ¡Que lo bueno es leche de la neverita, embotellada, fresca! Bueno, si no hay, pues no hay... ¡Es verdad! ¡Reus, pon neveras! ¡Pon neveras, Reus! ¡Claro! ¡No puedes poner neveras porque son blancas! ¡Ah, es verdad! ¡Claro! ¡Está todo fríamente calculado porque somos la leche! ¡Hombre! ¡Samba la leche! ¡Voy a poner leche a las vacas, ¿vale? Porque si no, no voy a tener leche Me voy poniendo vacas Tienes que poder que ataquen, tiene que ser vacas locas, ¿eh? ¡Ah, tiene que ser vacas locas! ¡Claro, claro, claro! ¡Loquísimas! Lo malo es que nos está quedando como muy uniforme esto, Timba Nos falta un poquito de color, ¿no? ¿Muy uniforme por qué? Porque... Ha sido elegante hoy, puesto con uniforme Porque falta color Los policías tienen uniforme también, no pasa nada Sí, peor ¿Por qué me ha tenido que tocar a Timba de equipo? ¿Quién está pensando en el país? ¿Por qué me toca? O sea, encima que me toca la leche encima me toca con Timba O sea, ya es una combinación demasiado complicada Yo no lo he elegido, ¿eh? Yo no lo he elegido A ver... ¿Te gusta mi leche? No, la que... A ver... De momento, tu vaca... Tu vaca no es lo que yo pensaba, ¿vale? O sea, yo he pensado ordenar una vaca Pero de... Las que haces... No las que haces... Te voy a sorprender, te voy a sorprender Porque estoy buscando una cosa Sí Bueno, no me voy a hacer... No voy a hacer una cata de... De leche hasta que haya una vaca, ¿eh? Una cata de leche Una cata de leche Os habéis fijado que cada uno tiene un bote en Squig O una botella de leche, ¿no? Sí Si mueres tres veces... Eso pasa a ser propiedad del equipo contrario Entonces... Nooo, la fórmula secretamente... Eso digo que... Pon bien tus defensas O... Tu preciado en Squig puede pasar a ser nuestro Espera, espera, ¿quién ha muerto tres veces? Que le doy al botón Que le doy al botón Muerto en tres veces No, no, aún nadie, mondongo Aún nadie Relaja, relaja 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 A ver si funciona la vaca loca, a ver A ver, ¿ya tiene la vaca loca? La vaca loca La me mode... survival Está loca Espera, espera, espera Que la voy a copiar No voy a hacer que me la mates Y luego te la haga celda de cero Que me ha costado mucho A ver A ver Omae wa mou shindeiru OOOOOOO Que esta chetisima Que esta chetisima Que esta chetisima Que mata, que mata, que mata Que mata, que mata Que mata Se va ardiendo Que se ha cargado mal No está el árbitro no lo ha visto no lo ha visto sí 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 que no yo estaba aquí viendo pero esa cuenta o sea cuenta que me mate la vaca loca en periodo de construcción sólo te digo una cosa dos muertes más y te doy al botón 50 50 50 enciérralas a ver a ver timba te encomiendo una misión a ver tienes que encerrarlas en cuadras en sabes en parcelitas de un mecanismo de restom para que se abran las puertas y liberar a todas las vacas locas cuando estén cerca los enemigos bueno estás pidiendo que sea granjero electricista y arquitecto al mismo tiempo ganadero no granjero ganadero así así a lo mejor ganamos porque es ganadero ya tenemos mucho ganado ya tenemos mucho ganado por ganado voy a poner aquí además una defensa que a lanzar flechas flechas de leche a por las flechas a tu trasero van derechas exactamente pues van a ir al suyo ahora i i vale 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 yo he conectado ya todo tenemos aquí la primera defensa a ver si funciona o estás tiempo te lo estás currando eh si el castillo por dentro está un poquito feo no hay que decir es mejor que sea útil que sea bonito bueno esa es una fábrica o sea que hay que hacer buen ganado para ganar claro así ya tenemos mucho ganado como ya que habíamos dicho antes ya no o sea jajajaja uuuy que chulo que guapo las buenas bromas se pueden repetir todo lo que queramos me voy a poner aquí un botón secreto para abrir ui vale pues no lo voy a poner para abrir que Mike bueno si para abrir las puertas siempre siempre es mejor ese botón secreto que un botón normal es que está súper bien camuflao a ver si encuentran el botón secreto timba mmm donde está el botón secreto para entrar y salir para entrar y salir eh jajajaja 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 jajajajaja 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 osinhajajaja jajajajajaja jajajajaja jajajajajaja ostras espera timba timba Lo he pensado que que la hemos liado el castillo no por que no lo hemos hecho de hierro para que sea más resistente Es que estamos tontos y blanco el hierro, claro No, pero que tiene que ser de leche el castillo Que tiene que ser de leche, claro A ver, pero tú no has oído Que la leche tiene mucho hierro Que se te ponen los huesos súper fuertes con la leche Que tiene calcio, máquina, no hierro La leche Y la leche no tiene calcio Pero esto ha dicho hierro, no calcio El hierro es calcio también Ah, ¿sí? Es muy importante para los huesos Mira, te lo puedo demostrar La leche es la leche Y el hierro pues también la leche Pues vale, pues mi castillo de Nesquik va a ser de obsidiana Porque el Nesquik te pone... Vale, 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 cambia de reglas Una habitación, se permite una habitación De un material Relacionado con... Pero no, vale, es que Cada vez que tú quieres, cambia la regla Árbitro, árbitro Árbitro Cuando lo necesitas no está Árbitro A ver, a ver Cambia de regla ¿Puedes hacer en el castillo una habitación protegida o no? Eh... Depende de lo que queréis utilizar ¿Qué queréis utilizar? Algo de nuestro color Por ejemplo, nosotros hierro Y ellos... Ellos que usen netherite Que usen ansiolite Oh, vale, vale, netherite de la 1-12 Netherite de la 1-12, me encanta Pues sí, está el mod de la netherite de la 1-12 Sí, es verdad, me callo la boca Que sí que está Aquí está Venga, boca chancla Luego nos vamos puesta La tira impuesta ¿Sabéis que os queda poco, verdad? ¿Cuánto nos queda? ¿Cuánto es poco? Os quedan cinco minutos Lo que termino En prepararme El Nesquik La mitad, la mitad Sí, hombre Para que lo digas tú Madre, qué lechada has echado aquí, bro ¿Qué? A ver, a ver Ah, la lechada esta, sí Estoy, por si no lo has dado cuenta Haciendo un cañón De los que petan De los que petan ¿Cómo que los que petan? Hacemos por aquí Ponemos así un poquito de retardo Por aquí un poquito menos ¿Y eso? Pues vamos a ver si funciona Es que sí o que no Puede, puede funcionar ¿Y si meto una vaca loca? No Oh, dale, dale, dale ¿Qué haces? Espera, espera, espera La pongo ahí, la pongo ahí o qué Eh, no, espera Vamos a ponerlo con la TNT Vamos a ponerlo con la TNT ¡Ah! ¡Cuerpo a tierra! ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué me ha roto la casa? ¿Qué me ha cortado? Casi, casi funciona Sí, vamos Ha funcionado muy bien Eres un inventor muy bueno Casi, casi Voy a intentarlo otra vez Vale, otra vez, otra vez Prueba dos Una, dos Y tres ¡Ahora sí! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué haces eso? ¡Hola! 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 Tenemos que hacer otro Que lo lance pero no tan lejos Toma, 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 toma A ver si funciona así Sí, sí, voy a hacer aquí otro Voy a hacer aquí otro ¿Qué qué? La otra vez, a ver si funciona Lo que hay mentir ¿Con la vaca loca? Con la vaca loca, con la vaca loca no creo que funcione ¿Qué? ¡Sí! ¡Sí funciona! ¡Hola! ¡Funciona! ¡Espera! Espera, 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 espera Eso significa hasta... Pero eso significa una cosa muy chula Mira, mira, mira Eso significa que puedes hacer esto también Cuando atraviesen nuestra primera línea de defensa Sí, porque llega hasta ahí Voy a hacer otro cañón Más sencillo, ¿vale? Que consista solo en empujar Vale, y los podemos acercar un poco más, ¿no? Para no tirar los creeper en nuestro propio castillo Sí, sí, sí Pongo aquí esa línea de defensa La pongo aquí ¿Tú qué es lo que has hecho? Yo estoy poniendo cañones igual que el de arriba Pero por aquí para lanzar creepers, TNT Digo, nada, cañones Pues yo he hecho aquí algo Pero si acaso logran entrar en nuestro castillo Pues si empiezas a... Me cago en tu prima Vale, vale, vale Vale, entiendo Pero habría que hacer algo para que no se vuelvan a cerrar las puertas Yo me encargo Aquí, mira, se activan este Este pistón Ya se queda abierto Porque esto avanza aquí, se pone aquí Y se queda abierto Vale, vale, vale Ostras, ostras Entonces el que pase por aquí va a morir Oye, ha quedado muy bien Ha quedado muy bien Me gusta mucho el mecanismo Vale, pues tenemos No lo pises No lo pises por tu prima La planta baja la tenemos ya segura Cuidado, eh Segurísima Ahora hay que... La planta mediana Vale, la planta mediana Aquí es donde vamos a estar nosotros Abriendo fuego con arcos Y activando los cañones Mira, aquí he puesto otro Vale, pues aquí estamos muy seguros Mike Les voy a poner un montón de cofres Para tener flechas y arcos Y... Mira, yo he hecho... Yo he hecho esto Mira, mira, mira A ver... No, funciona genial Funciona demasiado bien ¿Sí o qué? Sí, sí Y además desde aquí Puedes activar también Las flechas del castillo Guau, guau No van a poder entrar No van a poder entrar Para tomarse su precioso Nesquid Porque no van a tener leche Es verdad Ya me fastidiería, eh Ser de su equipo Bueno, ya lo veremos Esto se piensa que lo tienen todo pensado Es que lo tenemos todo pensado Por eso lo pensamos Claro Si no, no pensaríamos La lógica redonda siempre funciona, chaval Salga una cosa ¿Cómo leches entramos a nuestro castillo? Tienes que hacer una entrada secreta o algo Claro Espera, ya sé, ya sé La técnica, la técnica, la técnica Escúchame De todas formas Lo que hay que hacer es salir Porque entrar ya estamos dentro No, mira, mira la técnica No, ¿y cómo vais a venir a por nosotros? Es verdad Ya está, ya está Por aquí, ¿vale? Cuidado que nos caemos, eh Hay que tener cuidado Por cierto, que no sé si lo he dicho Hay dos formas de ganar Aparte de matando al equipo enemigo También si te roban El Nesquik Si os robas el Nesquik Si os robas el Nesquik Con vosotros la leche También ganamos Entonces tenéis que ponerlo en un sitio El castillo Yo lo escondo, yo lo escondo Vale, vale, vale Nosotros lo ponemos aquí, ¿vale? Aquí están las dos fórmulas ¿Qué escondido? ¿Qué escondido está? Es que más que escondido está protegido Por si no te has dado cuenta No lo van a ver, creo A ver Pero, yo qué sé Vale, vale, vale Por detrás, por detrás Por aquí, por detrás Aquí, aquí, aquí Vale, aquí, aquí está bien entonces Ahí, ahí, no lo encuentra nadie Ahí no lo encuentra nadie Vale, la otra La otra leche Ah, vale, vale, vale Aquí, una de las, una de las ¿Qué? Ah, vale, vale, vale Aquí, aquí Ahí Pues espera, espera, timba, timba Mejor, 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 mejor Mira, mira, mira ¿Dónde, dónde, dónde? Mucho mejor Claro Que tramposo eso Mira, va Hombre, trampa no Eh, ¿cómo que tramposo? Si lo están diciendo hasta ellos No hemos hecho trampa No hemos hecho trampa Hemos escondido Como, como se ve esconder la leche Claro Vale, pues ¿Cuánto tiempo queda, señor árbitro? 30 segundos Hala Hace como media hora Que van cinco minutos Qué bien Me gusta mucho Como lleva el tiempo Sí, pues hala Pues se te acabó el tiempo Se acabó Hala Ah, vale, 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 vale Bueno Este es el resumen De cómo ha quedado nuestra fortaleza Es un súper castillo Súper seguro Tiene seguridad frontal Y lo malo es que por los laterales Solo Puedes defender a nosotros Con arcos Bueno, hay aquí unas ventanas Eso es verdad Pero no lo digas No de pista Es que tonto Muchas gracias Ya se van por donde entrar Cállate Riusplay Por los laterales está lleno de minas Así que tú verás Estoy poniendo minas Ya Vale, vale, vale Entonces Podemos poner minas, eh Sí Las minas antepersonas Siempre hay tiempo para ponerlas Sí Ahora ya está Ahora solo pueden venir de frente Ya Ya está Hala Perfecto Vale, pues el resumen Tenemos una gran defensa frontal Con torretas de flechas Seguridad privada Vacas locas Luego cañones de vacas explosivas Y por último Nuestro gran orgullo El cañón de TNT y Creepers Y también tira vacas locas Igual que nosotros Eso no va una mina explosiva, eh Vale, vamos a echar una ojeda rápidamente Desde fuera Vuestro castillo ¡Ulo! ¡Eh! ¡Eh! ¡No vale! ¡No vale! ¡Que está diagonal! ¡Cómo mola! ¡Ulo! Solo desde aquí Desde aquí Sin pasar Sin cruzar la zona Vale, vale, vale Bueno, bueno, bueno Pues a ver Tenéis que tener por ahí Un cofre Que tiene la equipación Que vais a poder llevar Nosotros Pues por supuesto Una equipación De la leche Así que nos la vamos A poner Esta equipación es la leche Mira como brilla Madre mía Sí, sí, sí Aquí me la pongo Toda, todita Y bueno Cuando queráis Estamos listos Para la guerra Vale, pues venga Empieza la cuenta atrás Vamos Oye, oye ¿En serio árbitro Tengo una muerte ya Por lo de antes? ¿Lo ves ahí a la derecha? Sí Arbitro No vale Pues te quedan dos Vale, vale, vale Pues La cuenta atrás Tres Dos Uno 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 Adelante ¡Uuuh! ¡Esta no viene ya! ¿Pero qué le ha pasado a mi muro? El árbitro es malo Eh, que viene el flotador Viene el flotador Es sucio Ahí está, ahí está Primer flechazo del día Toma, chaval Vale, vale, vale Rius, Rius Cubre, cubre ¿Por dónde va a pasar? Están ahí detrás de la puentecita Mira, mira Que quiero ir por la puerta No, no, no Hace de pensar No, no, no No, no No, no, no No, no Paso por aquí Paso por aquí No No, no Explotao No, no, no No era Ahí, lanzas las vacas locas Lanzas las vacas locas Se ha quedado, se ha quedado pillado la vaca loca Acércate a la vaca loca Acércate a la vaca loca Si tienes pocos Ah, a ver Eso, eso No eres un pollo Tienes que tener pocos Vaca, bu Que, la ha matao A mi vaca no A mi vaca no Toma, 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 toma No, no Te ayudo, Rius Te ayudo, Rius No, disparo, disparo Más vacas locas Más vacas locas Vale, vaca loca Tira toda la tingería, Mike Que me la matas 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 Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va No, no, no No, no, no Se me ha hecho años también, loco Se la ha caído Se ha muerto, Rius Se ha muerto Vale, vale, vale Ya han muerto una vez De los dos Vamos ganando, vamos ganando Más vacas locas Voy a tirar toda la munición Para la munición Eso, eso Toda la munición que tengamos Rius, Rius Que está entre las minas Que está Rius aquí ¡Volos! ¡Ha cruzado! ¡Ha cruzado las defensas! Le voy a dar la mina ¿Te puedes explotar a la mina? Voy contigo, voy contigo Tú no vas ¡Han entrado, han entrado, han entrado! ¡Volos! ¡Vamos adentro! ¡Han entrado las listons! ¡Han entrado las listons! ¡Han entrado las listons! ¡La seguridad! Mata la seguridad ¡Vamos! ¡Volos! ¡Volos! ¡Vacas locas! ¡Habéis caído de la tapa de las vacas locas! ¡Miradio! ¡Que me matan! las ayudo, las ayudo que me dan a mi tambien que me atacan a mi tambien que estan locas que esta aqui victor me ha mirado pero cuando subo cuando subo pero que esto esto es pan comidas, eso les queda una vida vamos a la carga a la carga a la carga vamos vamos cuidado la leche me salva que? ha volado se ha salvado el perro el perro que trompos eso no vale vamos vamos use mas sus flotadores ataca que pelo que pelo que es la clave que no muere se me ha hundido el flotador que? que? arbitro arbitro que se ha encargado el mundo que parece un queso gruyé agujeros buena 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 buenisibaditos vale me activa me activa nuestra defensa creo que las he reventado es que me he confundido que voy no 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 lado de lleno lado de lleno mas fuego se ha roto el cañon no 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 toma ya voy a por ti si si me vas a dar a mi cuidado que hay un agujero eh activo la trampa activo la trampa le mato hay que ir buceando no 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 necesitamos el flotador de nesquipa que va a pasar por ahí amigo vale 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 le doy le doy le doy vamos 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 la trampa definitiva eh en cuanto venga a por ellos a por ellos a por ellos hay que darles a los oopalumpas mátalos vale 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 hombre que pasa chicos no me fío no me fío nada de ir por aquí eh toma por aquí vamos vamos pero donde vais estos botones eh la sala sus alas super fuertes uy si que puede ser la sala vamos hola oye pero deja de campear que solo me queda una vida tambien ay me caigo cuidado timba que estas solo cuidado timba que estas solo que me he caido sube que me da el pollo que me da el pollo timba 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 ten cuidado que me caigo nooo estoy solo contra ellos dos no 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 que se cofa que no se donde tiene la receta la estoy buscando a ver para mi que el victor se ha confundido de juego eh se cree pero se cree que no soy yo que no soy yo primo ay 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 no Dios la sala la sala la sala la sala la sala la sala o b esta mezcla es demasiado pues bueno chicos Espero que os haya gustado mucho el vídeo Nos hemos ganado el Nesquik ¡Adiós! Hasta la próxima Bueno, bueno, chicos, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Recordad, si queréis un flotador como este Los regalo yo ahora con Los packs de 3 kilos, estos grandes De Nesquik, luego de la próxima No os olvidéis de tomaros un Nesquik bien fresquito ¡Adiós! ¡Adiós!